Una nueva investigación reveló que la mitad de la población mundial podría tener miopía para 2050, lo que representa un aumento en las estadísticas en comparación a la tasa actual en la que el 34% del mundo está luchando por ver a la distancia. El deterioro de las capacidades visuales está estrechamente relacionado con los cambios de estilo de vida. El estudio, llevado a cabo por investigadores australianos, explica que 4.8 millones de personas necesitarán lentes por una combinación de la disminución del tiempo a actividades al aire libre y largas actividades de trabajo viendo una pantalla, como el uso de teléfonos inteligentes y computadoras. Creo que en nuestra generación la forma en que vivimos está cambiando. De niños estamos mucho más expuestos a tener un punto de enfoque que está mucho más cerca de nosotros, ya sea para leer, usar iPads, Kindles y así sucesivamente. Creo, sin mirar la investigación, el sentido común nos sugeriría que si ahí es donde está el foco natural del ojo, tal vez la unidad para ser del tamaño que necesita ser para mantener ese enfoque se transforma. Cuando niños son pequeños y el ojo crece, y este es el factor determinante para el ojo miope. Además de usar gafas o lentes de contacto, cada vez se desarrollan más y más tratamientos para corregir la miopía, incluyendo cirugía láser y el implante de lentes trifocales, entre otras tecnologías. A lo que se debe también prestar atención es al proceso de desarrollo de la miopía en los niños. El aumento de la miopía entre niños y adolescentes también está relacionado con el medio ambiente educativo. Países como Singapur, Corea del Sur y China tienen las mayores tasas de miopía entre los adolescentes y adultos jóvenes. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias. Gracias.